¿Se imaginan qué pasaría si el Yakuza más temido de Japón de pronto se convirtiera en niñera? ¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Yisamari y el día de hoy les vengo a hablar del anime que se ha convertido en mi favorito de esta temporada. Se trata de Kumichu Musume Tusewagakari, anime basado en el manga del mismo nombre escrito por Tsukiya, que nos presenta a Kirishima Toru, el Yakuza más temido de todo Japón, quien se ha ganado a pulso el apodo del demonio de Sakuragi. Es tan terrible en su trabajo que su jefe ha decidido que necesita controlarse más y por ello le encomienda una tarea muy especial, la cual se trata nada más y nada menos que de cuidar de su pequeña hija. Y es aquí cuando conocemos a Yae Kazukarawi, una adorable pero tímida niña que ha tenido que crecer sin su mamá, ya que ésta fue atropellada y ha vivido en coma por varios años. Haber crecido sin una madre y con un padre tan ausente ha causado estragos en la niña, quien no es como todos los niños de su edad que demandan a gritos atención, sino que más bien ella es retraída y le cuesta mucho abrirse a los demás. Por lo que Kirishima no solamente tendrá que aprender a lidiar con su mal carácter, sino que deberá ayudar a la niña a abrirse un poco más a todo el mundo. Es así como suceden las cosas más random del mundo, mientras Kirishima intenta mantener a la señorita lejos del mundo violento en el que él vive, al mismo tiempo que le ayuda a ganar confianza en sí misma para abrirse a los demás y conseguir finalmente amigos. Y por favor créanme cuando les digo que tendremos las escenas más adorables entre estos dos. Por ejemplo, hay un capítulo donde Kirishima le ayuda a entender a la niña el por qué su mamá jamás la ha podido abrazar o comportarse como las mamás de sus compañeros. Y sí, lo voy a admitir, casi suelto la lágrima en este capítulo a ver la empatía que el Yakuza demostró. Pero no todo es drama con este anime, ya que así como tenemos nuestras buenas dosis de sentimentalismo, también tendremos altas dosis de buen humor. Y es que si ya de por sí la idea de tener a un Yakuza de niñera es bastante hilarante, ahora imaginen lo divertido que es ver a un grupo de delincuentes hacer cosas totalmente fuera de su confort. Hay un capítulo súper raro en concreto donde veremos a Kirishima y a sus compañeros hacerse virales. Y es que resulta que la familia Tsukarawi anda algo mal en las finanzas y para ayudarse un poco deciden crear un canal de YouTube para hacer videos virales. Así que tras una máscara comienzan a contar cómo es la vida de un Yakuza sin saber que la gente lo vería como una parodia muy divertida que los convertiría en un éxito mundial. Y podría contarles momentos más divertidos de esta singular familia Yakuza, pero mejor voy a invitarles a que les echen un ojito a los capítulos que están disponibles. Los cuales me apuesto a lo que sea los van a conquistar, puesto que es un anime con una historia muy bien construida. Tenemos acción, tenemos un poco de misterio, tenemos mucho, mucho, pero demasiado humor, tenemos nuestras buenas dosis de drama y todo esto acompañado de personajes increíbles. Y es que sí, Kirishima se roba el show sin duda, pero viene acompañado de muchos personajes totalmente singulares. Así que no me queda más que invitarlos a conocer a esta niñera Yakuza, que estoy segura que les va a encantar. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo que les haya dicho los haya animado a ver este anime. Si ya lo vieron, cuéntenme en los comentarios. Les recuerdo que en la cajita de información están en link a mis redes sociales por si gustan seguirme. Yo me despido, pero espero verlos a todos en un próximo video. ¡Gracias!